Ayer andaba en la posada ¿En cuál posada? De Juan Cantú Del Mezqui, del Mezquitá Ya se junta con puro importante Ay no mames Oye esa vez Pero como quiero Me invitaron a otra posada en otro evento Ah, está bien, está bien Oye, ¿por qué te andaban correteando ahorita? Porque saludaba a una persona Que no quería que saludara y eso me cayó gordo Ah, ¿tú saludaste a una persona? No te explico No, explícale, explícale una vez Explícame, no, a ver, que salga aquí Que todo el mundo se entere Porque ese señor me cayó gordo ¿Por qué te corretearon? Porque me peleó con las personas Porque cuando alguien no me quiere saludar Pero si quieren saludar a otra persona me cae gordo ¿Y a quién sí quiso saludar? Al monstruo Yo quiso saludar al monstruo y me amenazó Ah, pero sí saludo a otra persona Por eso me la enfrenté Ah, no, 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 está bien, está bien Se la fue a hacer de feo al otro Porque sí le saludó a él ¿Para que veas? No, no Me lo puse en su lugar Eso se... Estamos en el mes del amor y la amistad Ah, no, en el mes de... Sí, sí, que lo correció Sí, sí, vi, sí, vi Lo quiero a nuestro mexicano ¿Por qué ya no habías venido? A ver Tú desde que no vienes Ah, sí, cierto Ahí viví por... A Juan Cantú No, pues... Al querido amigo que tanto quiero Mira, a ti te hace falta uno de estos ¿Y para qué? ¿Para qué? Pues a... Llamar la atención No, para que no me interesa No te interesa No Ey, ya no te enojes, hombre Es que sí sos... Tengo que actuar porque si no se enojan Juegos conmigo Sí, sí, vi que te corretió Sí Pero lo quiero mucho Está bien, está bien Pórtate bien Pórtate muy bien Me la pasé chido ayer ¿Cómo? Me la pasé chido ayer Ah, sí, sí, vi, ¿no? Entre por la gente importante Sí Gente importante que nos voy a ver En cuando, en vez en cuando Está bien, está bien ¡Chao! ¡Órale!